En el marco del Día de las Madres, el Comisionado General de la Policía Federal, Manelic Castilla Carabiotto, reconoció el esfuerzo y sacrificio de las miles de mujeres. Son exactamente 4.500 madres de familia de la corporación que trabajan en todo el país. El Comisionado felicitó a las mujeres policías federales que combinan la labor de ser madres de familia con la responsabilidad de brindar seguridad. Las invitó a que sigan siendo madres ejemplares, servidoras públicas profesionales y buenos seres humanos. Además, se hizo un especial reconocimiento a las más de 640 mamás que han dedicado su vida a la institución durante más de 15 años de servicio, así como a las madres caídas en el cumplimiento de su deber. A esta celebración, que fue amenizada por el mariachi de la Policía Federal, acudieron también titulares y representantes de las divisiones de la Policía Federal. Actualmente, esta policía cuenta en sus filas con 8.096 mujeres que se desempeñan en las diversas divisiones, así como en las áreas administrativas y de asuntos internos de la institución. De ese total, más de 4.500 son madres de familia. ¡Gracias!